¡Hola a todos! Aquí Eddy en un nuevo vídeo y hoy os traigo el mejor cliente Rainbow para Minecraft Pocket Edition. Así que dentro vídeo. En primer lugar vamos a destacar las armaduras. Es que mola hasta la de cuero loco. Pero lo mejor de todo es que cuando nos ponemos la armadura de diamante, vamos a cogerla. Cuando nos ponemos también el casco de hierro y cuando nos ponemos el casco de diamante, ocurren cosas, ¿vale? Ahora lo veréis. Vamos a ponernos primero el casco de hierro. Como veis, cuando nos ponemos el casco de hierro se ve ¡uh! Mola que flipas. Y si el casco de hierro lo encantamos, vamos a coger una mesa de encantamiento. Esto por aquí. Vale, perfecto. Ahora vamos a poner por aquí el casco de hierro. Y como veis, cuando nos lo encantamos, el ¡uh! brilla y mola mucho. Está súper chuli. Como veis. Vale. Ahora, ¿qué pasa cuando nos ponemos el casco de diamante? Aparte de que es Rainbow y tiene una textura que te cagas, nos pone una corona. Eso está muy, muy chulo. Para jugar nuestras Skywars. Y luego, cuando nos ponemos la armadura de diamante, como veis, nos da unas alas Rainbow. Voy a quitar la capa y así podéis ver mejor las alas. Y como veis, cuando nos ponemos la penchera de diamante y nos ponemos el casco de diamante, tenemos una coronita y unas alas que están súper chulas, súper chicas. Luego, con el Shift, podemos hacer esto. Que es en plan como que pateamos nuestra cabeza. Como que nos hacemos unos toques con la cabeza. Y está también re chulo. Luego, el cliente también añade... Es un cliente pack de texturas, podemos llamarlo, pero sí. Es más un cliente porque añade más cositas que un pack de texturas. Pero como veis, el cliente es súper Rainbow. Y no sé si habréis fijado en el detalle de que cuando tenemos el objeto seleccionado, en la hotbar, en la barra de abajo, el objeto que seleccionamos, el cuadrado que seleccionan los objetos, es Rainbow, locos. Es Mega Rainbow. Además, tiene los típicos sonidos de UHC. Es clave cuando ponen los bloques. Y algo que ya habréis visto, ¿vale? Es que cuando seleccionamos un objeto, tenemos la Overlay Rainbow. Es un cliente completamente Rainbow. Mega Rainbow. Y nada, pues ahora os voy a enseñar un poco cómo va en partidas. Por aquí tenéis todos los unilanes. Se ve ultra, pero ultra chetado. Así que nada, ahora os voy a poner las partidas de Skywars. Y espero que las hayáis enseñado. Que también trae un cielo animado. Súper, súper blue, ¿sabes? Súper azul. Así que nada, suelo deciroslo. También lo vais a ver en la partida de Skywars. Y además, tampoco os he enseñado el fuego. Que como veis, es Rainbow. Y mola que te caga. Esto por aquí. Bueno, y las manzanas que están re que de brutales. Así que aquí comiéndome unas manzanitas. Pasamos con el vídeo. Hay algo que se me ha olvidado deciros en el vídeo. Y es que tenéis los links abajo en la descripción. Así que podéis pasaros por la descripción y descargar los links. Gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos en la próxima, guapotes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!